Esta es sin duda la mejor bocina para fiestas que he probado en todo este año. Te presento la nueva Tabago Smart Bank, así que dejemos esto a un lado y comencemos. Me presento, soy tu amigo Royer Asensio y sé bienvenido a un video review más aquí en Splash Fight. Y bien, para iniciar este video quiero enseñarte lo que es el unboxing de esta bocina para que puedan ver todos los accesorios y todo lo que te incluye en la caja a la hora de comprarlo. Y ya te aviso que es un unboxing bastante completo ya que trae todos los accesorios que vamos a ocupar para su uso, los cuales te voy a mostrar a continuación. Primeramente quiero contarte que contamos con el manual, el cual creo yo que pocos o nadie casi lee el manual. Además de eso pues contamos con los que son su sello de garantía. Y lo más importante es sus dos respectivos cables que vamos a ocupar. El primero pues es un cable de USB a USB tipo C con el cual vamos a cargar lo que es la bocina. Y el segundo cable pues es un cable de jack auxiliar para que puedas conectarlo directamente a tus celulares o a cualquier otra cosa si es que te lo permite. Como a tiempo antes te menciono que no trae lo que es el cubo de carga, sino que únicamente el cable. Bien, pasamos a concentrarnos en la bocina. Antes te quiero mencionarte los datos técnicos que hay que mencionar de esta bocina. Primeramente pues esta bocina tiene una potencia de 60 watts, además de eso tiene NFC. Y a ver, hay dos cosas que sí me he sorprendido de manera muy grata y es que es resistente al agua. Y esto pues es gracias a su certificación IPX6 y además tiene un glock que es una app para que puedas controlar todos los ajustes de esta bocina. Bien, hoy quiero que nos pasemos a concentrar únicamente en la bocina. Como te lo mencioné en la caja, dice que esta bocina tiene una potencia de 60 watts. La verdad que me ha sorprendido ya que es un poquito grande, sin embargo es bastante compacta y bastante fácil de llevar. Y sin duda un aspecto en el que sobresale o destaca de otras bocinas, incluso de Tronsmart, esta Tronsmart Bank es por su increíble calidad de bajos, la cual ya vamos a poner a prueba. Pero desde ya te digo que está brutal. Si pasamos aquí a la parte de arriba, contamos con la botonera la cual vamos a poder usar para controlar la bocina sin el celular. Primeramente como te lo mencioné, me sorprende que tiene NFC, lo cual hace que se conecte bastante rápido al celular. Además de eso pues también contamos con muchos más botones, por ejemplo de subir, bajar volumen, cambiar de canción, cambiar de modos e incluso encender lo que es la bocina o apagarla. Y un dato que vale la pena el mencionar es que esta bocina la puedes conectar con otra, la puedes emparejar con otra tronja. Y de esa manera pues tener un sonido estéreo y poder duplicar lo que es la potencia de esta bocina. Algo que resalta de esta bocina es su portabilidad, ya que como puedes ver la misma forma, a pesar de que es bastante grande, tiene un agarradero de plazo aquí en la parte externa para que la puedas cargar. Puedo decirte que a pesar de que se potencien lo que son los bajos, esta bocina no es tan pesada. Siento que este factor de forma ayuda a que esta bocina sea bastante fácil y por ti de llevártela a cualquier lugar. Como en mi caso que la fui a poner a prueba hasta la playa y te puede decir que fue una muy grata experiencia. Y quiero compartir ese clip del audio para que puedas darte una idea de que tal suena. Aunque ya te digo que no es lo mismo como estarlo escuchando en el mismo lugar. Como lo mencioné al inicio esta bocina es resistente al agua, gracias a su resistencia IPX6 y como puedes notar esto se mira desde que lo vemos de la parte de atrás, ya que tiene una gomita donde puedes ver todas las que son sus entradas, las cuales están protegidas de manera hermética con este sello, esta gomita la cual los protege súper bien. Y a continuación te voy a mostrar todas sus entradas para que puedan ver de que es capaz de conectarse a esta bocina. Meramente te aviso que le puedes poner lo que son tarjetas microSD, además le puedes meter lo que es un cable auxiliar, también tenemos lo que es la entrada de carga con la cual vamos a cargar esta bocina, pero ya vamos a hablar de su batería y además también le puedes meter un cable USB directamente, ya que desde ya te digo que esta bocina tiene una powerbank con la cual puedes cargar tu celular o cualquier otro producto. Así que si como puedes notar completamente puedes estar tranquilo y seguro de poderla llevar a ambientes húmedos como ya sea la playa o la piscina. Como siguiente gran punto mencionarte que esta Toma Smart Bank posee lo que es una aplicación dedicada, ya sea tanto para Android como para iOS, con esta puedes controlar desde tu celular todas las funciones, como por ejemplo las luces RGB, como puedes notar están aquí, puedes cambiar lo que son colores, incluso puedes cambiar hasta el ritmo de los colores para que vayan al ritmo de la música. Algo que sí me gustaría destacar es que tienen una clase de presets o ecualizadores con los cuales vos podés ajustarlo según el estilo de música que estés escuchando. Y yo sé que a muchos les gusta lo que son las pruebas de bajo, así que quiero mostrarte unas que he hecho a continuación. ¡Gracias! 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 A ver, en cuanto a batería quiero mencionarte que el fabricante promete 15 horas, sin embargo te puedo decir que esto va a ser un uso muy diferente para cada usuario, porque depende de qué música estés escuchando, el estilo de música, el volumen al que lo estés escuchando y también si le has activado lo que son los modos de luces, los cuales eso va a variar depende de cada canción y de cada persona. En mi caso pues te puedo decir que le he sacado unas 7-8 horas, eso sí, con todas las funciones activadas y todas las luces activadas en todo momento y en un volumen del 90%. A continuación quiero mostrarte un par de pruebas donde te puedo decir que esta bocina está especializada en bajos y perfectamente te puede cubrir una casa para una fiesta ocasional o incluso si querés llevártela a un espacio abierto como una terraza, te va a funcionar muy bien ya que suena bastante fuerte. Y bien quiero decirte que me encuentro muy contento de haber probado por más de un mes esta bocina en diferentes ambientes, te puedo decir que le he sacado el jugo a esta bocina y me ha encantado bastante, creo que es una bocina que yo voy a recomendar. De hecho te comento que hace varios meses probé la Halo 110, la cual tenía una bocina que tenía lo que es micrófono, en el caso de esta, la Tron Smart Bank, como puedes notar está especializada y enfocada en los bajos, ya que es una bocina que está 100% especializada en bajos y la verdad que suena brutal. Te voy a estar dejando los links de compra de esta Tron Smart Bank aquí abajo en la descripción. Quiero que me contes vos aquí en los comentarios que te ha parecido esta Tron Smart Bank, ¿te la comprarías? Te estaré leyendo aquí abajo en los comentarios. Me despido, soy tu amigo Roy Iracenso y nos vemos en el próximo video aquí en Splashbyte. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete!